Música Que hora mis amigos, mis canalitos y guapas canalitas Pues hoy tenemos un nuevo video, bienvenidos, así que el lunes de nuevo video aquí en MusicBest en nuestro canal Y tenemos nada más y nada menos que pues una pequeña reseña o ese inicio como inicia este grupo yucateco que llamado Das Doy Y bueno pues déjame platicarte un poquito antes de presentarte este pequeño videito Este grupo inicia relativamente entre finales de los 90's entrando por los 2000's aproximadamente Porque hay grupos que bueno no todos iniciaron al mismo tiempo pero si están en la misma línea Bueno pues prácticamente los 90's es una década de que muchísimos grupos musicales inician No solo con la cumbia sino artistas también Pero relativamente los 90's fue una parte donde está toda la magia de los éxitos De que ya era casi ya la parte del artista, la parte donde hizo más boom Pero lógicamente hay algunos que iniciaron en finales de los 80's entrando en los 90's Otro entre lo que es la mitad de los 90's, finales de los 90's, iniciando los 2000's O sea prácticamente eso ¿no? pero lo que yo quiero recalcar es que parte de los 90's si es la parte más este Bueno como todo ¿no? o sea es la parte más exitosa por decirlo así Hay grupos que por ejemplo que dejaron de sonar en el 2000, en el 2010, en el 2015 o antes de esa época Pero pues es la parte que emocionante Bueno pues y ese grupo tiene algo peculiar Tuvo un representante que también era de otro grupo musical Tenía un grupo llamado la super banda Chumbo Jet Y este señor, el dueño de ese grupo pues tenía otro grupito que bueno que inició también para que Es como todo ¿no? a veces tenemos un negocio y queremos tener otro negocio Como para que, de donde jalar un poquito más el billete Es válido, es válido ¿no? conoces un negocio y quieres tener otro y no pasa nada ¿no? Pues este, hay que ver de donde jalar y estirar como dicen, como decimos aquí Y bueno pues este grupo, esta persona este, inicia con su grupo Al poco tiempo dice, no pues voy a llamar a otro grupo y no pasa nada ¿no? o sea Y, más bien este, le llegó la propuesta y este, y él dice, no pues chido ¿no? me gustó o sea Recibe la propuesta del grupo, los chavos le dicen, no pues el estilo va a ser así Este, con este tipo de ritmo Y, como les voy a repetir, habían bandas que ya existían en, siempre casi en la misma época Puede ser al final de los 80, no lo sé Este, habían grupos que ya estaban o grupos que también ya, a pesar de que ya era un año Como 90, 95, 96, no lo sé, existían bandas también que, que muchos grupos de ahí se inspiran ¿no? Entonces, o ven a un grupo musical y dicen, no pues quiero este grupo, pero pues con ese estilo ¿no? O quiero este grupo, o quiero hacer un grupo como, que tenga este, este tipo de proyecto ¿no? Y bueno pues este grupo que das hoy, este, pues tiene ciertas características que, que a mí me llamó mucho la atención Porque pues tienen covers también, aparte de canciones originales, tenían covers Este, de otras agrupaciones que no eran de Yucatán, eran de otra parte de la república Este, y, y bueno pues ahí en la temporada de aquel, bueno, el conductor que todo el mundo lo conoce Todos los yucatarios conocemos al primo Abraham, que dio la máxima figura de, de los noventas Este, y bueno pues, no te hago más para hablar, vamos a ver este videíto, este pequeño reseña Y regresamos rápidamente, ¿sale? Esto es Music Beta, yo soy Agustín Pasos, y esto es Das Doy History Un grupo que llamó la atención por su estilo propio, que impuso toda una mola Y que su vocalista enamoró a más de uno con su imagen Conoce la historia del grupo Das Doy Roger Ramos y Alejandro Ávila, dos grandes amigos, peñaron un viaje llamado Das Doy Con un concepto juvenil, estilo diferente, que captara la atención del público Así fue que se llevan a conocer a mediados de los noventas, aquellos programas de televisión y radio Que los vio crecer Y es así que para entrar al gusto del público, graban su primer material discográfico Bajo el sello de Intermedia Estudio Apoyados de su representante, Miguel Castillo tuvo tanto impacto que conectó con el público Años más tarde, algo les marcaría a Das Doy Conflictos con su representante Les diera un toque y cambiar al concepto, sea totalmente distinto Hasta cambiar el nombre de Das Doy a Jumbo Jet Ya que su representante tenía otro grupo musical que se estaba desintegrando Y es así que los jóvenes toman una decisión de buscar caminos distintos Para lograr sus propósitos sin quitar el dedo del renglón Por cosas del destino conocen a su representante Jorge Cachón Pero este no acepta, no les agrada el estilo del grupo Y no les quedaba de otra que seguir con su proyecto Pero con sus propios recursos Y de esa manera, sin representante ya no es lo mismo Así que Alejandro Ávila, uno de sus integrantes Toma la decisión de salirse de la agrupación Y formar parte de otro grupo musical Y es así como se desintegra el grupo Das Doy Pero esto no desanimó a Roger Ramos a seguir dentro de la industria musical En este 2020 sigue cosechando éxito Bajo el nombre de Super Das y su cumbia bonita Ya que el nombre de Das Doy se le quedó al vocalista Alejandro Ávila Ya que cuenta con todos los derechos del nombre del grupo Y de esta manera, Super Das y su cumbia bonita de Roger Ramos Es el nuevo concepto para este 2020 Super Das y su cumbia bonita de Roger Ramos Y también quiero mandar saludos a un amigo de Cancún Que se llama Gustavo Que también él es yucateco y radica en Cancún Pero también igual su familia es de Xochel Esto sucede en muchas ocupaciones Sin importar el grupo Sin importar el nivel de grupo o artista Siempre sucede que sus representantes Son algo así como que Después les sale Les sale Los patriotas, ¿no? Como dicen, ¿no? Es normal, ¿no? Yo creo que todas las bandas pasan por situaciones Ni un grupo musical puede tener el éxito Si no pasa por ciertos obstáculos Igual los artistas no pueden llegar a un nivel Y decir, ok, pues hoy llegué aquí Pero qué tanto, cómo fue para llegar aquí, ¿no? O sea, cuál fue el paso Y todo ese tipo de obstáculos Son los que Las bandas les da trabajo para brincar Y son admirables, ¿no? Entonces, este Creo que hasta grupos que llegaron a PRs En los noventas Hubo la gran década de que Habían grupos que perdieron el nombre Y les dio muchísimo Muchísima Dificultad O sea, fue tan Tan fuerte el problema Ya con el representante Y manager de esas agrupaciones Les dio difícil para recuperar sus nombres Porque la fans Es lo que decían La fans es lo que realmente Conoce el grupo ¿No? Entonces, este Habían grupos que decían No, la música no es de nosotros Ni de fulano Sino del mismo público Sí, hay grupos que Que adoptan Esa parte de De sus fans ¿No? De decir, no Pues la música son ellos Sí, bueno Relativamente ¿No? Entonces, este Y bueno Hasta aquí llegó este video Esperamos que te haya gustado Y ya sabes Pulgares arriba Poneme ahí en los comentarios Alguna anécdota Algo que quieras comentar Algo que Relativamente al video Y bueno Pues los que quieran Patrocinios y Colaboraciones Pues Igual pueden Pueden contactarme Aquí abajo Voy a dejar en la descripción Mi correo electrónico Y bueno Tenemos la página De Facebook Que es la página Music Beta Y ahí tenemos Nuestros músicos Y contenidos Para ustedes Y así Bueno Que ya está Agustinpazos Y nos vemos En el próximo video 사람들이 V Hutchins всей Lутств Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video